¿A qué esperan para atacarnos? ¿A qué miedo a flechas con veneno entren en el corazón de tus soldados? Canta. Canta. De los... De los álamos vengo, madre Bebé como los menea el aire De los álamos de Sevilla De ver a mi linda amiga De los álamos vengo, madre Bebé como los menea el aire De los álamos de Sevilla De ver a mi linda amiga De los álamos vengo, madre Bebé como los menea el aire De los álamos de Sevilla De ver a mi linda amiga ¿Se han ido? Sí Ahora ellos saben que soldados van a luchar Volverán a poblado A defender mujeres y niños ¿Y cómo combaten? Les gusta engañar